Diego Verdaguer parte físicamente el 27 de enero a sus 70 años y esto fue debido a la enfermedad mundial. Diego había dado positivo a esta enfermedad en diciembre por tal motivo tuvo que ser hospitalizado. Claro que en este momento ya él no estaba positivo pero lo que le quedó como resultado de dicha enfermedad fue lo que haría que él perdiera la vida. Por medio de sus redes sociales la familia del argentino compartiría un mensaje dirigido a sus seguidores y amigos con absoluta tristeza. Lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. A casi dos horas antes de informar su partida en su perfil de Twitter Verdaguer compartió un conmovedor mensaje dedicado a su esposa. Nunca me cansaré de dedicártela. Eres y serás la ladruna que me robó el corazón. Este sería su último mensaje por su parte Amanda Miguel respondería algo corto pero que creo que esta respuesta fue más que suficiente. Siempre te amaré de esta manera. La cantante le da el último adiós a quien fue su pareja y esposa por mucho tiempo con el que vivió y tuvo momentos bellos y duros con quien además tuvo una hija quien es Ana Victoria. Seguidamente la disquera de Diego Dian Music compartió el comunicado oficial sobre la partida física del cantautor. El documento señaló que la partida sería la tarde del jueves 27 de enero en la ciudad de Los Ángeles, California. También se recordó que desde el mes de diciembre saldría positivo a la enfermedad mundial, situación que lo obligó a ser hospitalizado. Además se daría a conocer que el cuerpo será cremado en Estados Unidos. Obviamente la partida física de alguien es algo muy difícil de sobrellevar. Por esta razón su familia decidió despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad. Además ahorita no quisieran tener que dar ningún tipo de declaraciones pero luego van a organizar un acto público para medios y seguidores. Hasta siempre amado Diego. Sigue soñando los sueños más hermosos que siempre nos compartiste. Te amaremos eternamente. Sería el comunicado que compartiría la disquera de Dian Music. Diego nació en Buenos Aires, Argentina. Siempre tuvo el sueño de ser cantante profesional. Su salto como solista sería pronto luego de algunas oportunidades que tuvo en su vida. Cuando apenas tenía 17 años lanzó su primer sencillo, lejos del amor, a partir de este momento todo fue muy bueno para el joven Diego. Luego de esto el cantante tuvo grandes oportunidades en el medio de la música. Durante sus 56 años de carrera Verdaguer publicó 14 discos de estudio y cinco álbumes en vivo. Además de que en 1987 junto con su esposa Amanda Miguel fundaron su propia compañía discográfica llamada Dian Music. Y sería en el año 75 cuando Diego 8 años después de tener a su hija junto a Amanda Miguel decidieron unirse en sagrado matrimonio. Esperamos que la familia pueda ser muy fortalecida en estos momentos. Como ellos mismos lo han dicho son muy difíciles. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Claws Up. Nos vemos.